Ya estamos de regreso, ya estamos en el centro Coyote, que va a ser la rueda de prensa de Alta Consigna, que se va a presentar en el Auditorio Tecnaz y vienen también los puestos de Coyote. El Santo Coyote y esto ya se tardó un poquito, ya es de la una y se supone que comenzará a las doce. Vamos a ver si ya se apuran un poquito porque ya se pasó. ¿Qué tal? Primero que nada, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Una disculpa por el ligero retraso, bueno, no tan ligero, tuvimos un problema con nuestro vuelo. Como decías, sí tenemos aquí algunos problemas con nuestra música. Es más, debido a un problemita que ya tenemos un rato llevándose y debe como, así decirlo, una demanda con una vieja empresa que estuvimos. Pero estamos trabajando para poder mostrar toda nuestra música nueva sin problemas. Si han tumbado uno que otro video, es un poco molesto porque la verdad nos ha detenido bastante pues a la hora de mostrar nuestro material nuevo, pero como te digo, ya estamos trabajando para poder soltar todo lo nuevo. Gracias por la invitación. Estamos esperando un grandioso evento, la verdad, nunca hemos estado ahí en el Auditorio y esperemos porque la gente que conoce la música de Buitre se necesita también apoyarnos. Y traemos un show no armado, casi todo el tiempo lo andamos armando ahí arriba del escenario, como dicen mis convenios acá. Acá no tenemos cuantificadas cuántas canciones podrían ser, pero pues son varias, ¿no? Tratamos de aprovechar el tiempo necesario para que la gente se vaya, pues, bien cantado, bien bailado y pues tratando de complacer con todos los éxitos, tanto de ellos como de nosotros. El Auditorio Telmex, pues, habíamos estado ahí el otro año, entonces se nos presentó la oportunidad de regresar y obviamente como uno de los escenarios más importantes de México, pues teníamos que estar presentes. Y ahora con tres agrupaciones, pues, más que nada para también presentarle al público, pues, algo más variado y un poco más completo con otros estilos diferentes, no solamente como de una agrupación. Como no vamos a tener, nos estaban preguntando mucho en otras entrevistas sobre si teníamos invitados en nuestro concierto, pues, más que nada serían como ellos los invitados, pero cantando con nosotros, pues, todavía. Y ahora con Ante Cosicina, la verdad, pues, nos gusta su música, lo queremos decir ahí, somos fans también de su música. Pues, la verdad, estamos viendo, pues, es tenso, ¿no? Porque de repente no te imaginas cómo son las instalaciones, la gente cómo se comporta, pero tratamos de llevar el evento y, pues, tratar de que la gente se quede con ganas de volver a ver este show que se sigue, que seguimos también para adelante con esta tercia de agrupación. La verdad, traemos, no traemos un show definido, pero sí traemos las canciones que siempre han apoyado por acá. Nos ha ido muy bien acá en Guadalajara, hemos estado en grandes eventos y, pues, estamos contentísimos de estar junto con ellos. No, la verdad, por nada. Estuvimos, pues, el año pasado, fue el año pasado en el Auditorio Telmex, pero, como lo comentamos en la rueda de prensa anterior, no tuvimos el tiempo que nosotros queríamos y necesitábamos para darle un show más completo a la gente, ¿no? Entonces, pues, este año tenemos banda, vamos a tener mariachi y, pues, todo el tiempo ahí disponible, interactuar un poquito más con el público y cantar y que se la pasen bien. Va a ser una noche muy, muy distinta a todas las veces que hemos estado aquí en Guadalajara. Pues, esa canción ya tiene tiempo que la compuse, la compuse yo creo que el año pasado. El año pasado, pero, pues, hay que registrarlas, luego grabarlas y la quise soltar así nada más para, pues, una composición, ¿no? Diferente. En el grupo, Malta Consigna ha sacado nada más unas cuatro o cinco canciones. Vienes siendo culpable tú, díselo, hazme el favor, serías capaz que ya son más viejas, olvidada. Y, pues, quise sacar esta, pues, nada más para mostrarle algo al público de lo que tengo, ¿no? Más que nada a mis seguidores. Quise mostrarles una de mis composiciones que tengo y que no, tal vez no está planeada todavía en grabar, ¿no? En Alta Consigna. Y, entonces, así tengo muchos temas, tengo muchas canciones así compuestas, pero esta quise sacar la trayectoria para que se vaya nada más así. Aparte que ahorita la gente está muy confundida con las redes sociales, la gente se va al grande, ¿no? Que ya tiene casi cinco millones. Iniciamos otras porque tenemos que estar, tenemos que estar diciendo a la gente lo que andamos haciendo. La otra red está parada desde abril, estamos parados totalmente. Tenemos por ahí algunos problemías con el nombre también. Este, pero, pero vamos, vamos a tratar de recuperar. Yo creo que lo que, lo que está ahí somos nosotros, buitres, aquí estamos, seguimos. Aunque ahora no pudieron venir, pero buitres seguimos nosotros cuatro. Y yo creo que es justo porque es cierto, a veces te ayudan, ayudas, te ayudan, pero al final de cuentas el producto, pues somos nosotros, ¿no? Cuando no se llega a un acuerdo, pues ya no es culpa de uno. Nosotros queremos, de la mejor manera, salir adelante. Hemos pasado por muchos casos de esto y nunca nos ha gustado, como lo mencioné, pues apoyarnos de eso. Yo creo que la gente, lo que quiere es música de buitres, no, no lo, de repente sí nos quieren sacar. Como que, ¿qué pasó? Y di cuéntamelo y yo creo que el tiempo lo va a decidir.